Tras un operativo llevado a cabo el martes en horas de la mañana, se logró la detención de cuatro personas quienes estaban realizando extracción de oro en el túnel de Pelusa en el Parque Nacional Corcovado, en la zona sur del país. Se trata de costarricenses de apellidos Estrada, Gamboa, Sánchez y Segura. Este último era buscado en todo el país. En el operativo participaron funcionarios del parque y de la Dirección Nacional de la Policía de Fronteras. Según información de los guardaparques, además se decomisó equipo como bombas de agua, planta eléctrica, rota, martillos y otros accesorios. Asimismo, en apariencia, algunos cientos gramos de droga que portaban los detenidos en el sitio. Según investigaciones realizadas por el Grupo Operativo de Guardaparques, este grupo venía realizando actividades ilícitas, como el contrabando de oro desde hace dos años. Además, se ha identificado en el lugar un campamento que, en apariencia, sirve de bar clandestino y consumo de drogas en el lugar. Por ahora, las autoridades del Parque Nacional Corcovado están realizando levantamientos de los daños ambientales. Se presume que este grupo organizado durante dos años ha estado dentro del Parque Nacional, logrando vender más de 50 mil dólares en venta de drogas, es decir, unos 30 millones de colones del túnel de Pelusa dentro del Parque Nacional Corcovado. Se tienen dos años de investigaciones por parte del Departamento de Control y Protección del Parque Nacional Corcovado sobre el seguimiento de este grupo y finalizó la investigación con este trabajo especial realizado el día de ayer con la detención de estas cuatro personas. Los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía por la infracción al Código de Minería, Ley de la Biodiversidad y Ley de Parques Nacionales.